La emoción por presenciar la última coronación del Carnaval Mazatlán 2020 motivó a decenas de mazatlecos a que desde tempranas horas se instalaran a las afueras del Estadio Teodoro Mariscal, firmes en el objetivo de ser de los primeros en ingresar al recinto deportivo y obtener uno de los mejores asientos. Algunos carnavaleros decidieron acampar llegando al lugar desde los primeros minutos del lunes, pues para la coronación infantil la cartelera anunció como artista principal al cantante internacional J Balvin. Llegamos aquí como a las 6.20, a las 6.20, nos vinimos de Ola directamente para acá porque no es cierto, fuimos a dormir un rato. Tenemos la paraguas playera, nuestras sillas y ya aquí vamos a acampar todo el día. Ya vamos a pedir el desayuno ahorita, de hecho ya estamos planeando eso. Desde las 12 de la noche. Desde las 12, ¿se quedó a dormir prácticamente? Sí. ¿Y qué fue lo que la motivó a venirse tan temprano? Mis hijas. Llegué a la una de la mañana y ya había varias personas, como unas 32 personas más o menos. La entrada porque va a estar muy pesada, más bien no es entrar para sentarte, es entrar por entrar y ya adentro aunque estés parado, pero sí se va a hacer mucho, como te diré, tumulto de gente para poder entrar. Con sillas, paraguas, comida, bancos y alimentos, los asistentes se prepararon para hacer más amena la larga espera, pues el acceso será permitido tres horas antes del espectáculo. Los presentes mencionaron que las coreografías y el gran concierto es lo más esperado por ellos. Mira, te diré la verdad, es una excusa, verdad, pero según los hijos, o sea, pero la verdad sí nos gusta, pero hay que decir, ah, venimos por los hijos. El ambiente que hay en las tribunas arriba, no me imagino yo este año en la zona VIP, o sea, no, no, la verdad esto ha sido fantástico, la gente muy solidaria, muy, este, a pesar de que gritan y todo, pero es parte de la emoción, los vendedores, incluso arriba bailando, este, un espectáculo sensacional, la verdad, estoy feliz de estar allá arriba. El show al inicio, este, los espectáculos, los bailes me gustan mucho y aparte los artistas también. Para permitir que el resto de la ciudadanía pudiera disfrutar del espectáculo, se instalaron pantallas gigantes afuera del estadio. Se espera que más de 15 mil personas acudan a presenciar la coronación de la Reina Infantil 2020, Valentina I. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.